Y ahora vamos a las primeras reacciones internacionales que se han producido ante la resolución de la OEA sobre la crisis política de Nicaragua aprobada este viernes en Medellín, Colombia. Una resolución que da por agotado el proceso de evaluación de la violación a la Carta Democrática Interamericana y ha iniciado ya la etapa de gestiones diplomáticas al más alto nivel. Es el último requisito antes de convocar a una asamblea extraordinaria sobre Nicaragua para decidir sobre la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática. Nuestro enviado especial en la Asamblea General de la OEA en Medellín, Wilfredo Miranda, nos cuenta la historia. Se aprueba el proyecto de resolución sobre la situación en Nicaragua. Con la aprobación de la resolución titulada la situación en Nicaragua con 20 votos por su Asamblea General, la Organización de Estados Americanos, OEA, lanzó un ultimátum a la dictadura Ortega Murillo. Seguimos sin apreciar avances en materia de justicia y democracia. Hasta ahora tampoco hay avances en materia electoral. Si en 75 días no han resuelto de forma negociada la crisis sociopolítica del país, liberando a todos los presos políticos y facilitando el retorno de los organismos internacionales de derecho humano, así como el restablecimiento de la libertad de prensa de inmovilización y una reforma electoral que conduzca a elecciones anticipadas, al gobierno le será aplicada la Carta Democrática. Eso significa la invocación del artículo 21 y la aplicación de sanciones, así como la medida más extrema, que es la expulsión del organismo interamericano. El embajador de Estados Unidos en OEA, Carlos Trujillo, fue uno de los principales impulsores de esta propuesta. Trujillo hizo cabildeo para reducir el prazo de tres meses inicialmente dado a la dictadura Ortega Murillo, para reducirlo a 75 días. Embajador, ¿qué significa en el camino de la aplicación de la Carta Democrática la resolución que se aprobó hoy en contra del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Bueno, fue un éxito. La resolución se aprobó con 20 votos, aplicando el artículo 20. Ahora vamos a formar una comisión. La comisión va a empezar a trabajar para tratar de regresar a la democracia. En Nicaragua tienen hasta 75 días o menos para informar al Consejo Permanente y en ese momento se va a celebrar una reunión de cancilleres de alto nivel para repasar si Nicaragua ya ha llegado al artículo 21, que es suspensión del sistema interamericano. ¿Qué pasó con la negociación de estos días? Hay en Nicaragua quienes opinan que todavía 75 días es mucho, porque cada día que pasa Ortega sigue reprimiendo y sigue asesinando. Ayer hubo dos asesinatos en Nicaragua, hoy asediaron otro ONG. ¿Por qué? O sea, no se logró reducir más el tiempo. Bueno, el tiempo se redució porque también tiene que ser un informe contundente. Hay un informe en el medio del verano con los cancilleres y todas las personas que tienen que participar. Menos de 75 días o menos de 30 días o 20 días, es bien difícil que saquen un buen informe que pueda llegar hasta el artículo 20. Entonces, negociando con las declaraciones, nosotros obviamente queríamos un corto plazo. Ellos pensaban que ese es el mínimo tiempo que ellos necesitaban para poder avanzar bien el tema. Esa es la primera vez que Nicaragua la están exigiendo al nivel canciller, 20 cancilleres al favor, solo 5 en contra. Que ellos tienen que dejar que pase la Comisión de Derechos Humanos y tienen que empezar a cooperar en sus compromisos que tienen hoy en día hacia la democracia y los derechos humanos. La delegación de Brasil fue muy crítica con OEA frente a la actuación a la crisis nicaragüense. La votación que acabamos de realizar, en nuestra opinión, será histórica. Es un momento que requiere una profunda reflexión sobre nuestra organización. Es un momento en el cual la OEA fue incapaz de pronunciarse con una voz única, de manera contundente, responsable y solidaria frente a una crisis tan grave en nuestro continente. Se trata, sobre todo, de una falta de respeto a las centenas de víctimas inocentes y respeto al sufrimiento del pueblo de Nicaragua. No basta con celebrar la posición pionera de la OEA en su posición como defensora de la democracia, como está consignado en la Carta Democrática Interamericana. De poco vayan los largos discursos y las bellas palabras y horas y horas de negociación sin que logremos gestos concretos que conviertan en realidad nuestro compromiso democrático. Nuestra organización discute la crisis tan grave de Nicaragua desde la última Asamblea General en junio del 2018, cuando el número de muertos ya era por centenares que se contaba. Desde entonces, hemos realizado más de 10 sesiones del Consejo Permanente para debatir una crisis que evidenció, sin lugar a duda, no solamente las graves violaciones a los derechos humanos, sino también la alteración al orden constitucional y democrático de Nicaragua. La Argentina también criticó a la dictadura Ortega Murillo. Pero principalmente nos preocupa porque no parece existir una voluntad, una decisión por parte del gobierno de Nicaragua para hacer lo que es necesario para resolver esta crisis. Y principalmente porque no ha cumplido con los compromisos asumidos. Por ello, instamos al gobierno de Nicaragua, entre otras cosas, a permitir el reingreso de los mecanismos de monitoreo de derechos humanos. Mientras tanto, seguiremos decididos a continuar evaluando la situación en consonancia con la Carta Democrática Interamericana. Muchísimas gracias al presidente. Chile también tomó la palabra en la Asamblea General y emitió su punto de vista sobre la crisis nicaragüense. Y a pesar de haberse iniciado lo que en su momento fue un esperanzador proceso de negociación, el pasado mes de febrero la represión y la violación de los derechos humanos en Nicaragua no cesa lo que es claramente una contravención a la Carta Interamericana, Democrática Interamericana. Como sabemos, estos abusos han puesto de manifiesto de la peor manera posible la severa crisis política y social por la que atraviesa Nicaragua y que su gobierno hasta ahora no ha sabido resolver. Muchos lamentamos que a pesar de haberse dado inicio a las negociaciones bajo el compromiso de liberación total de las personas privadas de libertad contratadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el acuerdo respecto al restablecimiento de los derechos y libertades fundamentales, estos aún no se concretan en su totalidad. Por el contrario, los compromisos han sido incumplidos una y otra vez. Seguimos sin apreciar avances en materia de justicia y democracia. Hasta ahora, tampoco hay avances en materia electoral, rechazando al gobierno nicaragüense poner sobre la mesa de negociación el crucial tema del adelantamiento del proceso eleccionario. Intamos al gobierno de Nicaragua que, como Estado miembro de la OEA y como parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, asegura el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión y reunión según los estándares y normas internacionales con que su país se ha comprometido. Señor Presidente, Chile quiere insistir en el llamado a la liberación incondicional de todos los presos políticos según lo acordado en la mesa de negociación. Así también, el gobierno de Nicaragua debe permitir el trabajo efectivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el mecanismo especial de seguimiento en su territorio, otorgándole todas las garantías necesarias para el cumplimiento de su mandato. Finalmente, no debemos olvidar a quienes se vieron forzados a abandonar Nicaragua como resultado de la crisis que vive ese país, a quienes se le debe garantizar un regreso y permanencia seguros, sin represalias de ninguna índole. Esas son las reacciones diplomáticas ante la resolución de la Asamblea General de la OEA sobre la crisis de Nicaragua, que establece un plazo de 75 días, o sea, hasta el 11 de septiembre, para propiciar una salida negociada a la crisis política nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias!